Oigan, en otros temas se dice que la familia de Fela Fábregas está en la disputa por la herencia. ¿Es verdad? Le preguntamos a la actriz Casandra Sánchez Navarro y eso fue lo que contestó. En entrevista, Casandra Sánchez Navarro enalteció el trabajo que realizó por varias décadas su abuela Fela Fábregas. Como actriz, como productora y sobre todo, como mujer. Como mujer, ¿no? Mi abuela, especialmente en esa época, yo creo que ahorita todavía vivimos muchos cambios como mujeres, pero en esa época, el haber hecho todas las cosas que ella llegó a hacer, no me pone, no es una presión, es una admiración. O sea, es wow, y esa es mi sangre. O sea, y yo la escogí. Al mismo tiempo, no es nada más wow, qué admiración, qué padres, compartimos el mismo arte. Entonces, no podría yo tener mejor ejemplo. Fue su guía en el terreno laboral, pero sobre todo, fue su inspiración para llegar al nivel que Doña Fela Fábregas logró en el Teatro Mexicano. Obviamente, obviamente hay más. Tengo sueños muy locos. ¿Cuáles? Pues, para empezar, trabajar aquí, trabajar en todos los teatros de México, ser parte de la familia que tengo en el teatro y trabajar ahí también, claro. Y bueno, eso es dentro de México, pero tengo obviamente sueños para cruzar fronteras y vivir en todas partes del mundo y aprender de muchas personas. No dudamos en cuestionarle sobre el supuesto pleito familiar por la herencia de la productora teatral. Al parecer, esta situación ha provocado conflictos entre sus integrantes. Yo sé que mi familia es lo más importante en mi vida, eso es lo que sé, y que son maravillosos y que yo creo que la pérdida de una persona pone a muchas personas en una posición de mucha responsabilidad. O sea, ahorita esa responsabilidad se tiene que asumir y es quien quiere asumir qué. Al preguntarle cuáles eran esas responsabilidades, muy a su estilo, Casandra respondió... Estamos en otro proceso, ahorita no quiero hablar de eso. Casandra Sánchez Navarro con una familia importantísima dentro del mundo del teatro, Manolo Sánchez Navarro, Fela Fábregas... Moni, el estreno de Sugar, octubre 2019. Así que va a ser, mira, producción de Alejandro Gou. Alejandro Gou, Tina Galindo y de Claudio Carrera, ¿no? Así es. Teatro de los Insurgentes, ahí es donde se hizo de manera original en el Teatro de los Insurgentes y será, entiendo que dirigida y escrita por Enrique Guzmán. Órale, va a ser muy interesante este proyecto para que no se lo pierdan. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.